Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a Billoyer. Mi nombre es Izumi Guzmán, quien hoy estará a cargo del curso de acto jurídico. En esta noche nos acompaña el docente Luis Bardales. El doctor es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es magíster en Derecho Civil por la Universidad Pontificia Católica del Perú. Es profesor en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Tecnológica del Perú. Es miembro egresado del taller de Derecho Civil José León Barandarán de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y es autor de diversos artículos en revistas especializadas en la materia civil. A nuestros participantes que nos acompañan a través del Zoom y también a través de nuestras redes sociales, se pueden realizar sus preguntas a través del chat o levantar la mano para poder realizar sus preguntas al finalizar la sesión. Y estas serán atendidas por el doctor. Bueno, estimado doctor, le queremos agradecer a nombre de todo el equipo por aceptar primero nuestra invitación. Nos sentimos muy honrados de tenerlo el día de hoy en este curso. Y bueno, los mejores éxitos para usted en esta sesión. Le doy el uso de la palabra. Muchas gracias, estimada doctora. Bueno, ante todo, buenas tardes. Ya a punto de anochecer el día de hoy. Hoy vamos a comenzar con la exposición que nos compete el día de hoy, que va a tratar sobre la problemática de la simulación. En cuanto a mi forma de pedagogía, yo me inclino más hacia un método de carácter práctico, ¿no? Eso claramente, sin dejar de lado lo que es la cuestión dogmática, ¿no? Que es el desarrollo de categorías abstractas que nos puedan ayudar a explicar con claridad cada institución del derecho civil. Entonces, dentro de esa lógica, voy a desarrollar la exposición y, por supuesto, es bienvenida a cualquier pregunta o inquietud que ustedes tengan. A ver, dentro del panorama de lo que es la simulación, primero debemos encuadrarlo, ¿no es cierto?, como un fenómeno que entra directamente relacionado a la causal de nulidad de acto jurídico, ¿no? Es decir, cuando hablamos de simulación, vamos a hablar de simulación absoluta, para empezar, y ponemos el foco sobre la idea que la simulación y su verificación ya per se entra de lo que implica la nulidad de un negocio jurídico, si es que este negocio jurídico está claramente afectado de simulación. Entonces, cuando pensemos en simulación, pensemos también procesalmente en la idea de la nulidad, ¿no? Es una causal de nulidad del negocio jurídico regular en el numeral 5 del artículo 219. Eso para efectos prácticos entender cuál es la lógica, ¿no es cierto?, de desarrollar la institución. Claramente es una grave afectación de la validez del negocio. Ahora bien, si vamos a una definición de lo que es la simulación, en principio tenemos que diferenciar entre dos tipos de simulación, ¿no es cierto?, una simulación que podremos conocer como absoluta, ¿no?, y una simulación que podremos denominar relativa. Una simulación absoluta o una simulación relativa al menos comparten un criterio en común, ¿no?, o un aspecto en común, que es básicamente la cuestión referida al hecho de que generan una apariencia negocial en el mercado. ¿Qué significa una apariencia negocial? Significa que están creando o proyectando sobre la sociedad, ¿no es cierto?, sobre el mercado de bienes y servicios, una falsa imagen respecto de la celebración de un negocio jurídico, ¿no? Ahora, si nos centramos en el caso de la simulación absoluta, lo que ocurre es que las partes están proyectando sobre la sociedad la falsa imagen, ¿no es cierto?, o la falsa apariencia de celebrar un negocio jurídico. Pero detrás, ¿no es cierto?, de esta ficción, de esta creación, de este artilugio, ¿no?, que están proyectando sobre la sociedad justamente para engañar a la misma, ¿no?, se esconde absolutamente la nada jurídica en el sentido de que ellos no se están vinculando jurídicamente en absoluto, ¿no? Es decir, han decidido proyectar una falsa imagen, pero por debajo, ¿no es cierto?, de ese ropaje, de ese, digamos, disfraz, jurídico, no hay nada en absoluto, y ellos mismos aceptan la falta de vinculación. Pero, claro, por una cuestión fáctica, por una cuestión quizás que conviene a sus propios intereses, ellos quieren o buscan engañar al mercado. Un ejemplo de manual bastante sencillo es aquel deudor que le debe a un sujeto, ¿no es cierto?, por ejemplo, le puede ver al banco, y para evitar que el banco le embargue sus propiedades, entonces el sujeto decide simular una compra-venta con el vecino, con el amigo, con, digamos, la pareja, con otra persona, para efectivamente estoy hablando de una pareja que no es sociedad nacional, ¿no?, una pareja, digamos, fuera del matrimonio, ¿para efectos de qué?, de evitar que hubiese una ejecución del cobro coactivo, ¿no?, de la deuda, impidiendo así, ¿no es cierto?, que el acreedor pueda alcanzar a ejecutar el crédito o realizar el crédito a través de la apariencia, o mejor dicho, a través de la ejecución de la venta de sus bienes. Entonces, claro, yo creo una apariencia de que he transferido el bien a un tercero para que el banco piense que ese bien ya no es mío, y por lo tanto ya no tenga posibilidad de ejecutarlo, con lo cual la finalidad de la simulación se está corroborando en la práctica, porque estoy logrando engañar, ¿no es cierto?, a un tercero para efectos de yo evitarme la posibilidad de que se lleve a remate el bien. Si se dan cuenta, entonces, la simulación en el desarrollo de la explicación que hemos hecho, claramente es una ficción, es un fingimiento, hay una apariencia negocial, pero podemos claramente coincidir, ¿no es cierto?, en que ubicamos tres requisitos, o en todo caso tres aspectos de la simulación que son fundamentales para entender, ¿no? Primero, evidentemente, el acuerdo simulado. No cabe duda alguna, ¿no es cierto?, que esta compra-venta, por ejemplo, en la que estamos hablando de manera ficticia, ¿no es cierto?, a la que estamos haciendo referencia como un ejemplo práctico, puede ser una compra-venta que pase de ser una minuta a una escritura pública, o pase de ser una escritura pública a inscribirse en registros públicos, y sin embargo, seguirá siendo un negocio simulado, ¿no? Pero, claro, las partes para efectos de darle mayor fidelidad, ¿no?, o mayor realidad a su apariencia negocial pueden llegar al extremo de escribirla. Pero esto no significa que el registro le va a dar necesariamente validez, salvo cada dos excepcionales de buena fe registral como los del artículo dos mil catorce. En realidad no le dan validez si no protegen al tercero, ¿no es cierto?, pero ese es un tema quizás ya más adelantado para un curso de registral o de reales. Pero en puridad, ¿no es cierto?, tenemos el acuerdo simulado. El acuerdo simulado no es otra cosa que el negocio jurídico que se vende al mercado como algo real, en este caso el contrato de compra-venta. Pero ojo, este acuerdo que es el acuerdo simulado es solamente la expresión ficticia de la imagen que se vende en el mercado, ¿no?, la imagen que se proyecta falsamente entre las partes. Pero a ello hay que agregarle dos elementos que son de importancia. Uno de los elementos adicionales será la intención de engañar, es decir, que yo no simulo por las puras, ¿no es cierto?, que yo no simulo por mero deporte, sino que tengo una finalidad, tengo un objetivo. Esto es a lo que los doctrinarios denominaban como la causa simulando, ¿no? Es decir, yo tengo como causa de este contrato, ¿no?, no solamente la falsa causa que es la falsa compra-venta del precio por el bien, sino tengo la intención de engañar, en este caso, por ejemplo, al banco o al mercado sobre la realización de la operación que estoy haciendo, ¿no? Y el tercer elemento, que también es un elemento fundamental, y yo diría que es el corazón de la institución, es la contradeclaración. ¿Qué significa la contradeclaración? Es un segundo acuerdo de voluntades, pero este acuerdo, no es cierto, naturalmente precede al acuerdo simulado, porque es un acuerdo en virtud del cual las partes establecen de manera clara que ellas no tienen el deseo de vincularse a través de el negocio jurídico expuesto en el mercado, ¿no? Es decir, por un lado hay un acuerdo simulado de compra-venta que proyectos sobre la sociedad para evitar, por ejemplo, la ejecución coactiva del banco, pero previo a eso, yo y mi contraparte hemos acordado que vamos a proyectar un acuerdo falso y que a pesar que el acuerdo pueda pasar por una serie de revestimientos, de formalidades, ese acuerdo no nos va a vincular jurídicamente, ese acuerdo no va a producir efectos jurídicos entre nosotros, ese acuerdo, en el caso de una compra-venta, no va a transferir propiedad ni va a obligar a otro a pagar el precio. Y aquí viene una cosa muy simpática, ¿no? Que es justamente la idea de la prueba de la simulación. Yo, como les he manifestado al comienzo, parto de una noción teórica para aterrizar en una cuestión práctica, ¿no? Por lo tanto, en un momento ya veremos un caso real, ¿no? Porque a mí lo que me gusta siempre es cotejar la aplicación de los contornos dogmáticos y aterrizarlos en jurisprudencia que se ha suscitado en la práctica. Entonces, evidentemente, pues, aquí hay un tema interesante, porque lo que requiere probarse, por ejemplo, para declarar la anulidad de un contrato por simulación absoluta, conforme lo establece el numeral 5 del artículo 219, no solamente es el acuerdo simulado, porque el acuerdo simulado puede estar en la escritura pública, una minuta de registros públicos, yo la puedo llevar al juez, ¿no es cierto? Mira, esto es simulado. Pero al juez poco le va a interesar que yo le diga que algo es simulado, porque lo que el juez, digamos, busca es que yo le demuestre y yo lo convenza de que ese acuerdo es simulado, ¿no? Si yo, si la compraventa se necesita en registros públicos, el juez, por lo general, va a pensar que es una compraventa real, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el principio de legitimación registral, es decir, que se presume que todo lo escrito es válido hasta que se declare la anulidad. Entonces, el juez va a decir, oye, eso es válido hasta que tú me demuestres que es, obviamente, un acuerdo simulado. Entonces, la problemática o el corazón de la problemática de la simulación tiene que ver, sobre todo, con la forma en que el demandante va a demostrar la simulación. Y esto es algo muy interesante, porque si se dan cuenta, parte de la idea de una traición a un nivel de confianza determinado. Y tiene una lógica, ¿no es cierto? Que incluso se puede expresar a través de un formato o una fórmula de carácter de análisis económico del derecho, ¿no? Si se dan cuenta, cuando yo comienzo la simulación, yo no puedo elegir a cualquier persona para hacer la simulación. Yo no puedo elegir en principio a alguien con el que tengo una enemistad, ¿no es cierto? Porque esa persona inmediatamente podría aprovechar la simulación para hacerme daño, ¿no? Yo tengo que buscar a alguien que me garantice cierto nivel de confianza. Entonces, en la medida en que la persona con la cual celebro el contrato simulado y también ha venado la contradeclaración tenga mayor confianza, yo podré permitir que el contrato se vuelva más y cada vez más real. ¿A qué me refiero con cada vez más real? Que las cláusulas y los aspectos que contengan el contrato puedan ser tomados como verídicos por parte del juez. Esto es que yo pueda engañar a la judicatura dando una apariencia cada vez más verosímil de que ese contrato es verdadero. Esto dicho completamente en abstracto. Pero en concreto, ¿qué significa? Significa que yo pueda tener la confianza de darle la posesión del bien por un tiempo al otro sujeto. Significa que yo tenga la confianza de permitirle al otro sujeto pagar los servicios básicos. El agua, la luz, significa que yo tenga la confianza de permitirle que pague el impuesto. Significa que yo tenga la confianza de que se realice la transferencia de dinero de la compra-venta. Significa que yo tenga la confianza, ¿no es cierto? Para que la otra parte pueda ejecutar todo lo que sea necesario para que frente a la sociedad sea creíble la simulación, ¿no? Incluso ponerle al bien un precio, digamos, acorde con su tasación, ¿no? Y justamente ahí es donde falla y por eso es donde caen los negocios jurídicos simulados. Porque es muy difícil, esto en términos generales, que una persona que entra a realizar una operación de carácter simulado tenga a otra con la cual, digamos, haya entrelazado un vínculo de confianza tan fuerte que le permita depositar, ¿no es cierto?, toda la serie de cláusulas y de aspectos, o pactar toda la serie de cláusulas y ejecutar toda la serie de aspectos que conviertan al negocio en un negocio cada vez más verosímil, ¿no? Por ejemplo, un hermano, por ejemplo, un familiar, ¿no? etcétera, al cual, con el cual yo tenga tal nivel de confianza que le diga, mira, vamos a poner que efectivamente, ¿no es cierto?, tú por la casa, no sé, me pagarías tanta suma de dinero, ¿no? O tú por la casa vas a pagar los servicios, vas a pagar los tributos, etcétera. ¿Por qué lo pongo en esos términos? Porque este acuerdo simulatorio puede entrar en una crisis en un momento posterior, y el momento en el que entra en la crisis es el momento en el que se pide la nulidad. ¿Por qué un demandante eventualmente parte de un contrato simulado pide la nulidad del contrato simulado? Evidentemente es porque la otra parte ha traicionado su confianza y está ejercitando actos respecto del bien, ¿no? No es cierto, que en realidad representan el apoderamiento, ¿no es cierto?, o la apropiación del bien mismo, por ejemplo, la compra-venta, ejercitando la ficción como si fuera real. Es decir, en términos más sencillos, es porque la otra parte, aprovechándose del carácter simulado del negocio jurídico, está dándole realidad frente a la comunidad. Está diciendo, oye, yo soy propietario, no es que haya habido una simulación. Y claro, evidentemente eso contradice al vendedor, por ejemplo, porque el vendedor podría decir, ese contrato es simulado, y el otro podría decir, no es simulado. Me dejo entender, porque en ese momento se genera la traición a la confianza del acuerdo simulatorio o la contradeclaración. Esto es, la parte en la que yo en un momento confié que no me iba a traicionar y que me iba a mantener la ficción, ahora ha decidido aprovechar la ficción para decir, mentira, ese negocio no es simulado, ese negocio es verdadero, por lo tanto el inmueble que me vendió es mío, me pertenece y yo me voy a quedar con ese inmueble, ¿no? Entonces, ahí es donde la otra parte, el demandante, quien en algún momento fue el vendedor simulado, le dice al juez, señor magistrado, este negocio es simulado, por favor, devuélvame a declarar propietario, no es cierto, restituyaseme el inmueble, en el caso en el que se hubiera entregado, y evítese, o en todo caso, que se acenga en la otra parte de cualquier acto perturbatorio de la posesión o de la propiedad del inmueble que nunca le perteneció a él, sino que siempre me perteneció a mí, por eso es que se dice que la pretensión de nulidad es una pretensión de carácter declarativo, ¿no? Donde el juez simplemente constata el defecto de validez, ¿no? O en todo caso, la producción de la invalidez del acto jurídico. En tal medida, para sintetizar esta parte que es muy fina en el análisis y que propiamente va más allá, ¿no es cierto?, del tema abstracto y aterriza en la función práctica de la institución. La simulación comienza con un acuerdo de confianza entre dos partes que están de acuerdo en proyectar una falsa imagen, pero en un segundo momento, una de las partes trae una la confianza de la otra y le dice yo me voy a apropiar del bien, ¿no? Y entonces la otra parte se queda pues muda porque evidentemente se van a quedar con su mueble, con lo cual demanda la nulidad para que se vuelva a constatar la realidad de que él es el propietario, ¿no? A pesar que evidentemente eso en algún momento le puede generar un beneficio al engañar, ¿no? En el caso que habíamos hablado al banco de que él ya no era propietario y así no le cobraban las deudas coactivas. Entonces hay este hilo muy delicado entre la confianza y la traición. Y esto se va a expresar en los procesos judiciales que buscan la nulidad del acto jurídico por simulación de muchas maneras, ¿no? Empezando por que en la medida en que yo no tenga un nivel de confianza muy fuerte no se generarán o no se ejercitarán las cláusulas propias de un contrato real, ¿no? Sino que se desarrollarán comportamientos que entrevean, ¿no? O que generen a la luz del mercado una sospecha de que estamos ante un acuerdo simulatorio. Por ejemplo, si estamos ante un acuerdo simulatorio, ¿no? Propiamente el vendedor, ¿no? Le va a decir al comprador ponen un precio que sea subvaluado. Es decir, si el bien vale tres millones de dólares, ponle quinientos mil. ¿Por qué le va a poner quinientos mil? Es muy sencillo, ¿no? Porque si la contraparte no quisiera que en algún momento se le obligue a pagar, porque si se celebra el contrato y el contrato se presume válido, eventualmente el demandante puede ir ante el juez y decir, yo ejercito la pretensión para cobrarle al otro los tres millones, que vale el bien, la otra parte va a decir, oye, pero ¿por qué me estás cobrando si este contrato es simulado? Pero claro, si yo no logro convencer al juez de que es simulado, la otra parte me va a cobrar tres millones. Yo le voy a tener que pagar los tres millones. Para evitar que cuando llegue el momento de la traición, las consecuencias que afronten las partes sean perjudiciales, es que las propias partes resuelven que las cláusulas que establecen en el contrato sean cada vez más inverosímiles o sean cada vez más difíciles de creer para el mercado. Porque en la medida en que sean más verosímiles, les va a generar un mayor costo de ejecución, ¿no? Entonces, en vez de poner un precio, que sea un precio que iguale al valor del inmueble, si el inmueble vale cinco millones, no van a poner los cinco millones como precio. Porque eso implicaría que en cualquier momento el vendedor obligue al comprador a pagarle en un juicio de verdad. Y si el comprador no demuestra que el negocio es nulo, va a tener que pagar los cinco millones. Y si no los tiene, le van a embargar los bienes, ¿no es cierto? Y le van a cobrar de él dinero. Por lo tanto, el comprador para verse protegido, y justamente porque no tiene un lazo de confianza con el otro, va a decir, pongámosle un precio subvaluado. Por ejemplo, quinientos mil, ¿no? Frente a los cinco millones que vale realmente el bien, le pone quinientos mil. ¿Por qué? Porque en el caso llegue la hora de la verdad, si él me cobra, la contingencia que tendré será pagarle simplemente quinientos mil y no cinco millones. Entonces, ahí hay un punto importante. Ahí hay un punto interesante. Porque cuando vayamos a ver la prueba de la simulación y la forma de convencer al juez, nosotros tenemos que convencer o generar en el juez la certeza de que es un negocio simulado en tanto y en cuanto se demuestra, ¿no es cierto? Que las cláusulas que tiene ese negocio son inverosímiles. Y son inverosímiles porque el negocio se construyó no para ejecutarse, sino se construyó para engañar al mercado. Otro tema, por ejemplo, que es clásico de las simulaciones es el precio, ¿no? Por lo general, el precio no en términos de la subvaluación de la que habíamos hablado, sino en términos de pago, ¿no es cierto? Por lo general, cuando hay una escritura pública y en la escritura pública se transfiere un inmueble, cuando se señala en una cláusula que se ha pagado, es potestad el notario y también ha pedido de parte adjuntar, ¿no es cierto?, de manera nominal el documento o la transferencia a través de la cual se hubiese pagado el precio al momento de la celebración de la escritura pública. Entonces, claramente, si yo coloco una cláusula que diga que se ha pagado el precio, cláusula tercera, cláusula cuarta, etcétera, pero en la escritura pública el notario no coloca en ninguna parte que hay un cheque adjunto que hay una transferencia que se haya realizado, etcétera, quiere decir que probablemente eso sea una ficción que crean las partes, ¿no? Poner en la cláusula tal que se ha pagado y en realidad no hay un documento que demuestre el pago, ¿no? No hay un documento que transfiera, ¿no es cierto?, el dinero patado, con lo cual también habría una corroboración clara de que ha habido un negocio simulado, porque si no se ha pagado el precio y si tenemos un precio subvaluado, es porque, ¿no es cierto?, la otra parte, la parte que está aceptando unirse a este engaño, no va a correr el riesgo, uno, de pagar un precio que sea igual al valor de la tasación del inmueble y, dos, no va a pagar el precio en general, o sea que no va a haber prueba de la transferencia. Tres, la entrega del bien, ¿no es cierto? Si yo hago una compra-venta, lo real, si es que la compra-venta fuera verídica, es que ese bien fuera transferido, fuera entregado en cuanto a su posesión, pero si la posesión la sigue manteniendo el vendedor y no la tiene el comprador y ya ha pasado un lazo de tiempo considerable sobre el contrato de compra-venta, eso también es un indicio de que se trata un negocio simulado, porque claro, no hay la confianza para darle al falso comprador la posesión, porque darle al falso comprador la posesión implicaría la posibilidad que el falso comprador se quede con el bien o realice actos que le permitan entrar al decurso del plazo de prescripción adquisitiva de dominio del artículo 950 del Código Civil. Entonces, el comprador, por lo general, no va a recibir la posesión del mismo bien, salvo que sea alguien de extrema confianza del vendedor, ¿no? El falso vendedor, evidentemente. Entonces, claramente, no es cierto, si estamos en una simulación, por lo general no habrá entrega del bien, ¿no? Cuarto y quinto, podemos hablar del tema del pago de los servicios de luz y electricidad, agua, etcétera, no es cierto que si lo realizara el comprador se podría ver que es un negocio más o menos fidedigno, pero si lo sigue realizando el comprador, justamente porque el comprador, mejor dicho, el vendedor, justamente porque el vendedor sigue en posesión, quiere decir, pues, que estamos ante una simulación. Igualmente con el tema del impuesto. ¿Por qué el impuesto lo va a seguir pagando el vendedor si es que el comprador ya es el nuevo propietario? Evidentemente, estaríamos entrando también a un asunto que evidencia, ¿no? Indicios de un negocio simulado. Entonces, todas estas consideraciones, su evaluación del bien, transferencia del pago, entrega del terreno, pago de los servicios, pago de los arbitrios, pago de los impuestos, nos da a nosotros una serie de elementos que nos permiten determinar o nos permiten llevar al juez a la convicción de que hay un negocio simulado y, por lo tanto, de que debe declararse su nulidad. Ahora, esto lo he planteado en términos abstractos, ¿no? En términos de indicadores o indicios de la falta de confianza o de la traición generada justamente en un momento posterior a la celebración del negocio simulado. Pero, como yo soy, por lo general, alguien que intento proyectar estas cuestiones en la práctica, veamos un caso justamente en concreto. Fíjense ustedes, este es un caso concreto que no es que porque yo lo diga el caso es así. El caso es así porque la realidad de la simulación es que los niveles de confianza no son tan altos como para hacer verídica la ejecución del negocio, ¿no? Entonces, cuando se traicionan, ahí empiezan a resquebrajarse, ¿no es cierto? O empieza a destruirse la apariencia negocial. Fíjense de qué va el caso, ¿no? Olga Koch demanda anulidad a tu jurídico por simulación contra Jorge Roca y Saúl Silva. Y claro, pide la anulidad a una compraventa, ¿no? Así como su estructura pública. Ahora, ¿qué es lo que dice la demanda? La demanda, ¿no? Dice que habría contraído matrimonio con José Linares, posteriormente en el año noventa y cuatro se separaron de mutuo acuerdo, y en noventa y seis se declara la disolución del vínculo patrimonial. Aquí ya viene el tema, o sea, este es un presente para ver cómo es que se desarrolla la compraventa posterior, ¿no? Ahora bien, no obstante el divorcio, estos cónyuges, digamos, o ex cónyuges decidieron seguir haciendo su vida en común, hasta que fallece lamentablemente el esposo, esto es José Linares, en el dieciocho de mayo del dos mil diez, como se ve acá, pero pocos días antes del fallecimiento, este le confiesa a la cónyuge la existencia de contratos de compraventa de ciertos inmuebles que había celebrado durante el matrimonio, dentro de los cuales se encuentra la compraventa de un bien, el inmueble específicamente ubicado en Petit Tuars diecisiete treinta y nueve diecisiete cinco cinco Lins, ¿no? Que adquirió mediante contrato de compraventa de fecha dos de enero de mil novecientos ochenta y cuatro a la sucesión de de Córdoba, ¿no? Acá volvemos a la diapositiva. Entonces vemos ahí que hay un hay un negocio, ¿no? Hay un negocio que el otro dice que se celebró, hay un contrato de compraventa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que muere este este ex cónyuge que convivía con la señora y sus hermanos, declarándose herederos, transfieren el inmueble en términos de donación a Saúl Humberto Silva, quien a su vez lo transfiere por un monto inferior al precio de mercado y sin medio de pago bancarizado al codemandado Jorge Eladio Roca. Es decir, aquí habría una doble transferencia, ¿no? Sujetos hermanos del cónyuge o ex cónyuge fallecido deciden donar el inmueble a Saúl Silva y este lo vende a Jorge Eladio Roca. Claro, acá hay un problema porque efectivamente al haberse determinado como únicos herederos los hermanos estarían excluyendo a la cónyuge o al ex cónyuge de lo que le hubiera correspondido en el caso de conviviente de hecho por la ley que salió de la herencia, ¿no? Del conviviente moruzorio. Pero bueno, más allá de eso, el punto claro es que han fingido, ¿no? Ha fingido en la relación de la cadena de transferencias, Saúl Silva, en cuanto que dice haberle celebrado una compra-venta a Jorge Eladio Roca. Pero como ven acá, la propia posición de la demandante dice que el monto es inferior al precio de mercado del bien y también que el pago no está bancarizado, no hay prueba bancaria del pago. Luego de que se declarara improcedente la demanda de desalojo. Esto tiene a ver su relación con un tema de reales. ¿Por qué? Porque Saúl Silva quería desalojar a la mujer del inmueble, pero cuando la intenta desalojar efectivamente se declara improcedente porque, mejor dicho, no es cierto, se le declara improcedente. Entonces, para efectos de poder recuperar esta legitimación, lo que hace es esta transferencia, ¿no? De lo cual se colige que la venta se efectuó para aparentar una situación que le permita obtener el desalojo que antes le fue negado. Es decir, querían desalojar a la mujer, pero como el que tenía la titularidad, no es cierto, no aparecía como tal, entonces se vio en la necesidad de realizar este contrato y de esa manera tener la legitimación procesal para expulsarla. Porque claro, en un proceso de desalojo, si no tienes título, no puedes desalojar, ¿no? Entonces, llegamos a este punto de un contrato de compra-venta que aparentemente tiene los visos de ser un contrato simulado. Entonces, fíjense cómo resuelve la sentencia de primera instancia. La sentencia de primera instancia declara infundada a la demanda. Y los argumentos que toma son argumentos que por lo general toman jueces que obvian la realidad o las circunstancias reales que saltan a la luz, ¿no? Porque este juez, ¿qué dice? Sí, es cierto que el bien se vendió debajo del mercado. Póngase un millón y el bien se vende en doscientos mil. Pero, ¿a qué responde eso, dice el juez? Autonomía privada de las partes. Libre, ¿no es cierto? Libertad de contratar, autorregulación del precio. Entonces, eso no puede ser, dice el juez, un mecanismo que me permita a mí llegar a la conclusión de que hay una simulación, ¿no? Es completamente normal que las partes coloquen el precio que ellas consideren conveniente, ¿no? Luego, entonces, de ahí, de alguna manera, el juez está tratando de decir, la subvaluación del inmueble, a mí no me genera ningún tipo de prueba, ¿no es cierto? De que hubiera una simulación. Interesante, ¿no? Porque, claro, puede ser que un bien esté subvaluado y puede ser que eso sea una lógica del mercado, pero ya es un indicio, ¿no? Y claramente, en la prueba indiciaria, en la medida en que encuentres tú un conjunto de indicios que atienden a develar la realidad sobre la acreditación de un determinado hecho como la simulación, los indicios deben generar una prueba, digamos, concreta sobre el caso de, en este sentido del acuerdo simulatorio. Ahora, respecto al pago, ¿qué dicen, no? Por otro lado, el hecho de no haber creditado el pago por la compra-venta por parte del co-demandado Jorge Roca, tampoco se puede considerar como acto simulado, puesto que el propio vendedor declaró que se había cancelado el total del monto del precio de la firma, mejor dicho, el total del monto del precio a la firma de la escritura pública, conforme, además, está en la cláusula tercera de la escritura, habiendo tenido las partes de la finalidad real de transferir. Entonces, nuevamente, ¿no? Al juez no se le da ningún medio o mecanismo que acredite que se efectuó el pago, pero el juez dice, ah, no, en la cláusula tercera del contrato se establece, no es cierto, que hubo pago el precio, lo cual, efectivamente, las partes pueden poner en su contrato cualquier cláusula que el precio sea pagado, pero no se le ha aprobado la transferencia no se le ha aprobado, ¿no? El endoce de un cheque, de una letra de cambio, no se le ha aprobado una transferencia en efectivo o un pago en efectivo o una transferencia bancaria, no se le ha aprobado absolutamente ningún medio material que acredite el pago, ¿no? Porque, claro, una herramienta para aquellos que quieren simular puede ser perfectamente poner en el contrato, te pagas 100 millones, ¿no? Y ya, como ya está en el contrato, entonces lo tengo que considerar probado. Entonces, ahí el juez también cierra, ¿no es cierto?, sus ojos frente a la realidad. Por un lado, ya tiene que el precio es subvaluado, pero por otro lado tiene que no se encuentra una prueba del pago. Entonces, ya tiene dos indicios que le deberían permitir sospechar. Pero el juez dice, no, está en la cláusula, no tengo problema, ¿no? Debe haberse pagado, está en la cláusula, debe haberse pagado, pues, es su razonamiento. Tres, ¿no es cierto? Dice, en el presente caso se configuran los principios de la buena fe registral. Acá tiende al hecho de que como estaba inscrito en el registro Saúl Humberto Silva como propietario, ¿no? Y que no había ninguna anotación como una media cautelar de demanda de anotación, etcétera, se tiene, ¿no es cierto?, un título válido del compra-venta título oneroso y se considera que el tercero que adquiere, ¿no es cierto?, adquiere en buena fe del registro. Pero justamente lo que está tratando el caso es que hay una cadena de contratos que se dirigen a simular, ¿no?, la compra-venta y que van en perjuicio además de la demandante, ¿no? Por lo tanto, justamente lo que está buscando el caso es el debate sobre la buena fe, ¿no?, sobre la conciencia clara que tenía el sujeto de que estaba ante un negocio simulado. Evidentemente, si estoy discutiendo sobre la buena fe, no puedo motivar la sentencia diciendo que hay buena fe. Lo que tengo que discutir es por qué se ha aprobado, o en todo caso, que los medios que prueban o desvirtúan la buena fe, ¿no es cierto?, no llegan a desacreditar la buena fe por A, B, C, D, F, ¿no? Pero no decir simplemente hay en astrato hay buena fe, ¿por qué? Porque sí, eso no cabe, ¿no? Ahora, fíjense los argumentos que dio la primera instancia para declarar infundada, ¿no?, o desestimar la demanda. Porque cuando esto llega a la segunda instancia, la sala considera la cuestión de manera distinta. ¿Por qué? Revoca la sentencia apelada, ¿no es cierto?, y declara fundada la demanda. Y justamente los mismos hechos en virtud de los cuales el juzgado considera que el negocio debería ser considerado válido son los mismos hechos que toma la sala para considerar que hay una simulación, ¿no? Y esto claramente lo dice la sentencia. Oye, falta acreditación del pago del contado. Tú dices que hay pago del contado, pero ¿dónde está la prueba? ¿Hay alguna prueba de que hayas hecho el pago? No. Entonces, ese es un indicio de simulación. Dos, ausencia de tratativas. En algún momento hay correspondencia, hay correos, hay cartas, hay comunicaciones, hay reuniones en las cuales las partes hayan ido, ¿no es cierto? Entonces, hoy es un tema de contratos, oferta, contraoferta, invitación a ofrecer, ha habido tratativas negociales a través de las cuales las partes se han discutido en los términos contractuales, o es que en realidad esto apunta a la ley de simulación, que básicamente es que se reunieron un día y dijeron vamos a hacer, vamos a ordinar este engaño y listo. Y claro, desde el momento en que no hay comunicaciones, no hay tratativas, no hay negociación, es porque las partes se han reunido de manera clandestina, se han reunido de la manera menos pública posible, sin comunicaciones de correo, sin comunicaciones escritas, sin correspondencias y reuniones públicas, y han urdido la trama del engaño, ¿no? Tercero, no es cierto, justamente estamos hablando, la falta de entrega del bien. Claramente, si no has entregado el bien y alguien te lo ha comprado y no le has entregado al comprador y ya pasó un tiempo considerable, ¿cómo puedes considerar que es un negocio jurídico real? ¿O que es un negocio jurídico verosímil? Si a la luz de los hechos no está tomando posesión, entonces ¿para qué lo ha comprado el bien? Lo ha comprado para tenerlo, digamos, ahí, ¿no? A, digamos, de cinco distritos más allá de su casa verdadera, para tenerlo de regalo, para tenerlo de obsequio, ¿para qué lo ha comprado? Ahora, claro, cada indicio aislado, no debería ser motivo suficiente para declarar la desnulidad por simulación, pero el conjunto de indicios, sí, ¿no es cierto? Y la cuarta, la conducta del comprador, que pese a señalar que ha pagado el inmueble, reconoció no haber hecho uso el mismo número. O sea, si el propio comprador, el juez le pregunta, seguramente en el proceso, en el pleo interrogatorio, le plantearon al demandado, responde usted la siguiente pregunta, ¿cuándo tomó posesión del bien? Y el señor dijo claramente que nunca lo hizo, evidentemente hay una prueba más de que no ha habido voluntad de ejecutar el negocio, y si no hay voluntad de ejecutar el negocio, o sea, de tomar posesión y de pagar el precio, es porque en verdad el negocio es simulado, ¿no? Es porque las partes han tramado una apariencia negociable en el mercado. Luego, la existencia de un proceso de ineficacia respecto del inmueble, interpuesto por la demandante contra la asociación del ex cónyuge codemandado Saúl Silva y el codemandado Saúl Silva es porque hay sospechas o hay, digamos, una controversia. De igual, creo que los aspectos más importantes son los primeros cuatro, ¿no? El quinto es un proceso que cuestiona justamente la propia demandante. Ahora, se interpone un recurso de casación claramente promovido por los recurrentes, que evidentemente son los demandados que perdieron en segunda instancia, y la Corte Suprema desestima el recurso de casación. ¿Por qué? ¿No? Aquí mismo lo señalan los considerandos más importantes. Teniendo en cuenta las infracciones expuestas, advierte que el recurrente tiene como principal alegación que la Sala Superior se dota de sucedáneos e indicios para esperar la pretensión de la demandante. Y claro, obviamente, la Corte Suprema responde como debe responder. No existe ningún impedimento legal alguno para que una sentencia se pruebe, se basa en la prueba indiciaria. Porque aquí, ¿cuál es, digamos, la racionalidad de la estrategia del demandado o del recurrente al momento de plantear recursos de casación? Ah, no, yo quería, ahora hablando en términos de elementos de la simulación, ¿de acuerdo? Simulator, intención de engañar, contradeclaración. ¿Qué quería el demandado? ¿Qué quiere el demandado? ¿Quiere que el demandante le demuestre la existencia de la contradeclaración? O sea, el acuerdo interno de las partes por el cual ellas dicen, por si acaso esta compra-venda no nos va a vincular? Eso no existe. Es muy difícil que exista, ¿no es cierto? Es como pedirle, ¿no es cierto?, a cualquier delincuente al que se contrate, ¿no? Un documento firmado para el que él se compromete a matar, a traficar drogas, etcétera. Es muy difícil que unas partes que están simulando, ¿no es cierto?, guarden un documento o publiquen un documento en donde diga, sí, estamos simulando este contrato. Por lo general podrá tratarse de un acuerdo verbal, ¿no es cierto?, pero yo no le puedo pedir, ¿no es cierto?, al demandante como carga de la prueba que para declarar fundada la anulación de la compra-venta me tiene que presentar la prueba de la contradeclaración. O sea que me tiene que presentar el documento donde dice que efectivamente están fijando la compra-venta. Porque eso es 99% imposible de conseguir. Ahora bien, lo que sí es posible y también está permitido por el Código Progresal Civil es que se acredite a través de indicios. Y esos indicios los ha demostrado la parte del proceso. Ha demostrado falta de pago, ha demostrado falta de entrega del bien, ha demostrado subvaluación del valor del inmueble. Entonces, evidentemente, ahí la Corte Suprema está en lo correcto. No es un argumento válido el demandado decir de que no se ha acreditado la contradeclaración, ¿no? Porque entonces tendría yo que ir a buscar los cajones de la parte en su casa a ver si encuentro, y eso, si encuentro ahí un documento firmado donde diga que por medio de este documento las partes consideran que el acuerdo de compra-venta no es eficaz, ¿no es cierto? Y además señala, es de verse que conforme a lo desarrollado por la Sala Superior, obran suficientes elementos que evidencian la existencia de un acto simulado, tal como la falta de acreditación por parte de ambos co-demandados del pago de la compra-venta, la falta de entrega del bien y procesos judiciales que interpuso la demandante cuestionando la donación, que era el contrato anterior a la compra-venta, ¿no? Que se celebró en favor del co-demandado Saúl Silva y rogándose derechos, ahí debería ser en realidad la palabra arrogándose, ¿no? Arrogándose derechos sobre el inmueble, materia litija, lo que hace notar que antes de la celebración del acto jurídico, este último ya conocía de los derechos que viene invocando la demandante sobre tal inmueble, o sea que él ya conocía que la demandante estaba reclamando derechos sobre el inmueble y a pesar de eso celebró la compra-venta, ¿no? Y que se sustentan en un contrato de compra-venta del 2 de enero de 1984. Es decir, que ya había un contrato de compra-venta celebrado por la propia sociedad de gananciales y que no se liquidó al disolverse el vínculo matrimonial. Todas estas consideraciones llevan, ¿no es cierto?, a la Corte Suprema a considerar que en verdad sí hay una discordancia entre lo que es la simulación, ¿no? El negocio simulado y la voluntad real de las partes de la compra-venta en no querer, ¿no es cierto?, el efecto de la transmisión de la propiedad del inmueble, sino simplemente impedir, como lo habíamos hablado en el caso de manual del banco, impedir que la demandante, que la ex cónyuge, ¿no?, puede acelerar los derechos que invocaba sobre el inmueble sustentados en otra compra-venta que ya había celebrado de manera más antigua. Además, refiriéndose al 2014 y 3 de 51, ¿no?, porque era lo que había hecho el juzgado, ¿no?, que hay principio de autonomía privada y de buena fe pública registral, se debe precisar, dice la Suprema, que el adquiriente es protegido en la medida en que incorporaba su patrimonio derechos basados en la buena fe, ¿no?, confianza en la apariencia registral, pero si la inexactitud del registro se comprueba que era conocida por la contraparte, en tanto que ella también conocía la inexactitud en la realidad material, es decir, que no había una real transferencia, claramente no hay buena fe, porque hay conciencia de la ilegitimidad del derecho que se me está transfiriendo. Este principio, por tanto, debe considerarse al igual que la autonomía de la voluntad, solo favorece al tercero de buena fe, y no quien dolosamente suscribe un acto para perjudicar a un tercero. Razón por la cual, en el caso en concreto, no es cierto, se desestimó el recurso de casación, y se confirmó la resolución de la sala, que había revocado la sentencia de primera instancia, que había declarado infundada la demanda de nulidad por simulación absoluta, y reformándola, no es cierto, declaró fundada la demanda, luego nulo el acto jurídico de compra-venta, debido a la causal de simulación, y, evidentemente, la Corte Suprema ratifica ese fallo de la sala, desestimando el recurso de casación. Entonces, como ven, lo señalado en la teoría corresponde claramente con la práctica, y es algo que es propio de la naturaleza humana, que cuando nos acercamos a una institución como la simulación, la forma de acreditar la misma es demostrando que no se ejecutó el contrato, no se pagó el precio, no se trasladó la entrega del bien, no es cierto, se subvaluó el inmueble, ¿no? ¿Qué comprador, o mejor dicho, qué vendedor va a querer vender un inmueble de cinco millones a un millón, por poner un caso, si es que no mediar una relación de amistad, ¿no? Claro, hay el principio de autonomía privada, la libertad del mercado, libre oferta y libre demanda, pero ya el hecho de que hay una subvaluación desproporcionada, les debe generar al juez una sospecha. Si a eso le agregamos que no hay un pago real, le agregamos que el sujeto que compró no entró a la propiedad de la CIA y nunca entró o no entró después de cinco años, claramente hay una sospecha fundada y hay una serie de indicios que logran acreditar la generación de un acto simulado y que por lo tanto es nulo, ¿no? Entonces, como lo vemos, es un tema humano en términos de emociones básicas de los instintos primarios del ser dentro de lo que es la convivencia social. Un principio de confianza, con quién me relaciono para perjudicar a un tercero haciendo una apariencia negocial, pero esa confianza no es lo suficientemente fuerte, ¿no es cierto? Como para darle verosimilitud a la apariencia negocial. Porque si fuera lo suficientemente fuerte y él fuera alguien al cual yo confío de tal manera que le puedo confiar la realización de una simulación, ponemos un precio alto, hacemos una transferencia y ya después yo le devuelvo el dinero, hacemos la entrega del bien y ya él después me devuelve el bien. Pero claro, en la simulación el instinto humano por lo general va a prevalecer. Es decir, yo no le voy a entregar el inmueble porque probablemente él se lo vaya a querer quedar. Y el otro dirá, yo no le voy a pagar el inmueble porque probablemente él se va a quedar con la plata. Esa naturaleza propia del ser humano de desconfiar que el otro aproveche una situación de ventaja es lo que lleva fatídicamente a la simulación a fracasar, ¿no es cierto? Cuando no guarda una verosimilitud o una fidelidad a la realidad lo suficientemente fuerte porque las partes no confían entre ellas para poder aparentar como se debiera la ejecución de un contrato si es que quiero pasarlo por simulado, ¿no? Muy interesante porque en realidad el trasfondo de la institución es un trasfondo como en la mayoría de casos instituciones de derecho civil, un trasfondo que tiene que entenderse a través de el análisis de la psicología de los contratantes, ¿no es cierto? Ok, entonces ya solo para ir redondeando la exposición que es de una hora, recordemos también que hay una simulación relativa, ¿no? La simulación relativa es diferente a la absoluta, porque en la absoluta hay un negocio simulado, pero no hay nada detrás. En la relativa, no, en la relativa hay un negocio simulado, pongas el caso de una donación, pero detrás de ese negocio simulado hay un negocio disimulado. Es decir, las partes sí quieren relacionarse, pero quieren relacionarse a través de un negocio jurídico que no es el que están aparentando. Ellos están aparentando un negocio diferente y por lo bajo, no es cierto, están haciendo otro negocio. El negocio simulado y el negocio disimulado forman parte de la estructura de la simulación relativa. Caso de manual, no es cierto, el sujeto que tiene una esposa y tiene un amante y para efectos de no generar sospechas en la esposa respecto de el regalo que le hace el amante de un departamento celebra un contrato de compraventa con la amante. Pero no es cierto, por debajo de ese contrato de compraventa, el verdadero negocio que está realizando es una donación, ¿no? Por poner el caso. Le está donando el departamento por su relación de amorillo, pero en realidad en la práctica lo que está haciendo es aparentando una compraventa, pero por debajo hay una simulación, hay un negocio disimulado, ¿no? Ahora, ¿cuál es la regulación? Ahora, claro, la simulación relativa puede ser por diversos aspectos del negocio. Puede ser una simulación relativa que mienta sobre la persona. Celebré con Juan Pérez, pero en realidad estoy celebrando con Carlos. Puede ser sobre la fecha. Celebré el negocio jurídico el año pasado, pero quiero que aparezca que es este año. Puede ser datos inexactos referidos a la ubicación del inmueble. Todo aquello que yo pueda generar o pueda entender como un aspecto que me favorece esconder. Me favorece esconder la fecha por un tema de tributos, quizá. Me favorece esconder la persona por un tema que necesito un testaferro y yo no necesito aparecer como el nuevo propietario, ¿no? O cualquier tipo de dato que me ayude a engañar. Entonces, aquí hay un problema con el cual vamos terminando la sesión. Y es que debe tenerse en claro algo muy peculiar de la simulación relativa. En la simulación relativa hay dos negocios. El negocio simulado y el negocio simulado. El negocio simulado es nulo por sí mismo. Porque el doscientos diecinueve numeral cinco declara que la simulación es absoluta. Pero el negocio y simulado no es anulable por sí mismo, ¿no? Es anulable siempre y cuando, no es cierto, conforme al artículo del código civil que regula el caso de la simulación, ahorita lo tenemos en cuenta. Primero, el negocio y simulado debe cumplir los requisitos de sustancia y forma. ¿Qué significan los requisitos de sustancia y forma? Significa que se trate de un negocio válido. Porque si voy a celebrar un negocio y simulado que no tiene un objeto jurídico físicamente posible o que la gente es incapaz, ¿no es cierto? O que tiene un fin ilícito, etcétera, 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 claramente va a ser un negocio nulo, ¿no? No va a ser un negocio anulable. En tal sentido, lo que tenemos ahí que ver es que el negocio y simulado, en principio, no sea un negocio nulo. Porque si el negocio y simulado incurren alguna de las causales de falta de requisitos del ciento cuarenta, falta gente capaz, falta de objetos jurídicamente o físicamente posible, tiene un problema relacionado con el fin lícito, o tiene un problema de la forma solenitate, ya no será anulable, ¿no es cierto? Si no será anulo. Entonces, en principio, debemos descartar que sea anulo. Una vez considerado que ya es válido, ¿no es cierto? Nos vamos a lo que dice él, claramente, lo que dice, ¿no es cierto? La regulación, ¿no? Que tiene que ver con la regulación de la anulabilidad, que está claramente en el artículo doscientos veintiuno del Código Civil. Doscientos veintiuno del Código Civil, ¿qué dice? El acto jurídico es anulable por simulación cuando el acto real que lo contiene perjudica el derecho de tercero, ¿no? Es decir, si el negocio es disimulado, estamos hablando no del negocio simulado, sino del disimulado, ¿no es cierto? Cumple el artículo ciento cuarenta. Pero perjudica el interés de un tercero, por ejemplo, evita que el tercero pueda cobrar su crédito, o como en el caso que vimos, puede evitar que una legítima vendedora o un legítimo propietario se ve excluido de su derecho a herencia, entonces está perjudicando el interés de un tercero. Ahora, si no perjudica el interés de un tercero, el negocio disimulado será válido, ¿no es cierto? Entonces, este esquema hay que tenerlo presente, porque a diferencia del negocio simulado, en el cual tenemos claro que el negocio es nulo, ya sea por el artículo doscientos diecinueve, numeral cinco, que tal y cual lo dice, ¿no? Es nulo el negocio jurídico que padezca de simulación absoluta, el negocio jurídico disimulado no es así. El negocio jurídico disimulado, si no contiene los requisitos del artículo ciento cuarenta, es nulo, ¿no? O si incurran cualquier otra causal de nulidad. Ahora, si contiene los requisitos de sustancia y forma, no es cierto, el negocio jurídico, evidentemente, hasta ese momento será válido, pero será anulable si perjudica el interés de un tercero. Ojo, será anulable, que es una categoría distinta de la nulidad. Eso se ve en el artículo ciento noventa y uno del Código Civil, que dice expresamente, cuando las partes han querido concluir un acto distinto del aparente, tiene efecto entre ellas el acto ocultado, siempre que concurran los requisitos de sustancia y forma, artículo ciento cuarenta, claramente, y no perjudica el derecho de tercero. Si entonces no perjudica el derecho de tercero, es completamente inocuo frente a la sociedad, el acto simulado es nulo, pero el acto disimulado es válido. Si perjudica el derecho a un tercero, es anulable. Si no reúne los requisitos del artículo ciento cincuenta, cuarenta, es nulo. Este esquema hay que tenerlo claro, porque entonces lo que podemos concluir es que en la práctica, el acto disimulado depende en cuanto a su validez de la verificación o no del cumplimiento del ciento cuarenta, y respecto de si es anulable o no es anulable, si perjudica o no perjudica el derecho a un tercero. Solamente será válido el acto disimulado que cumpliendo los requisitos del artículo ciento cuarenta, no perjudique el derecho a un tercero, ¿no? Si cumple los requisitos del artículo ciento cuarenta, pero perjudica el derecho a un tercero, será anulable. Y si no cumple los requisitos del artículo ciento cuarenta, será nulo. De modo que el tratamiento aquí es más complejo, ¿no? Pero evidentemente eso implicaría un mayor desarrollo en términos de la simulación relativa, pero hasta aquí creo que hemos dado un panorama bastante holístico de la figura de la simulación, sobre todo en el plano práctico, que a fin de cuentas, desde mi perspectiva, es lo más importante. El plano de la estrategia en el litigio y el plano del aterrizaje práctico en los métodos de convencimiento del juez, ¿no? Un litigante, un estudiante, un operador del derecho, debe conocer no solamente cómo funciona la institución en términos teóricos, sino debe atender a la realidad práctica de cómo se resuelven los casos judiciales en la vida real para entender cómo es que se gatilla la institución, ¿no? Eso es lo más importante, digamos, en la reflexión teórica. Bueno, entonces doctores, les agradezco mucho su atención. No sé si en este caso paso la voz a la monitora para que ella pueda realizar la participación correspondiente. Muchas gracias doctor, excelente ponencia. Y de repente si alguien tiene alguna consulta, lo puede realizar a través del chat o también puede levantar su mano para poder activarle el audio. Y si no hubieran preguntas, con eso estaríamos terminando, doctor. Ok, estimada. Si no hay preguntas, entonces nada. Yo te agradezco la invitación y por supuesto la atención de todos. Espero que esta exposición les haya gustado, pero además de eso, que les sirva en la trayectoria y en la carrera profesional del día a día, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted doctor, creo que la ponencia ha sido bastante clara y para complementar justamente estos conocimientos que ya tenemos tal vez por la universidad, pero bueno, ha sido una excelente ponencia, está de más decirlo, y creo que ya se lo están reconociendo a nuestros estudiantes. Bueno, queremos agradecerle también por parte de todo el equipo, extenderle nuevamente nuestra total gratitud y también por parte del Ilustre Colegio de Abogados de Huánico. Y bueno, muchas gracias y esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchas gracias doctor. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos. Buenas noches. Estimados participantes, con ello hemos finalizado. Recuerden que quienes estén interesados en adquirir el certificado pueden escribirnos al interno. Tengan muy buenas noches y hasta la próxima.